Hoy es martes, un martes cualquiera. Ya es la hora de dormir. Como cada noche, a Mario le cuesta dar por terminado el día. Su madre ya ha quitado todos los cojines de la cama, ha puesto un vaso de agua fresquita en la mesilla y ha encendido la luz de lectura. El pequeño se despide de papá y corre a la cama para finalizar la jornada con un buen libro. ¿Estás preparado? Sí, pero antes dime si me va a gustar. Pues, en esta ocasión no te lo puedo decir porque yo no lo he leído, así que tendremos que averiguarlo juntos. ¿Empiezo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!